El Espíritu Santo En el charquito Dale lumbre a la vida De mi changuito Dale lumbre a la vida De mi changuito Hay viento de enero Lento y chiquito Refrescale la frente A mi changuito Refrescale la frente A mi changuito Y de arroyos le canto Como la nana Así duerma y despierta Tan de mañana Así duerma y despierta Tan de mañana Ay, que duerme la luna Y las estrellas Mientras tú, mi changuito Sigues en vela Mientras tú, mi changuito Sigues en vela Ay, que hermosa la vida Contigo y bella Cerquita de la luna Y las estrellas Cerquita de la luna Y las estrellas Y de arroyos le canto Como la nana Así duerma y despierta Tan de mañana Así duerma y despierta Tan de mañana Y de arroyos le canto Y de arroyos le canto Y de arroyos le canto